Buenos días, guardianes. Soy Simón Santiago Santos del Club Guardián de las Aves. Hoy les vengo a hablar sobre algo muy chévere que es la anatomía de las aves. Pero, ¿qué es la anatomía? Es la ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones del cuerpo en los seres vivos. Para empezar, las aves son animales vertebrados de sangre caliente, dotados de plumas. La mayoría de sus adaptaciones cumplen múltiples usos y funcionan principalmente para volar. Desde que evolucionaron de los dinosaurios, las aves han tenido increíbles capacidades o técnicas para su supervivencia. Por ejemplo, han desarrollado una musculatura ligera con los huesos huecos. Esto, junto a los sistemas circulatorios y respiratorios, le permiten al pájaro poseer un metabolismo muy alto para que así consigan la suficiente energía con tal de dominar los cielos sin cansarse. Ahora, la anatomía también consiste en las partes de los pájaros. Esto es crucial a la hora de realizar anotaciones de campo, pues lo importante es fijarse en sus marcas. Tenemos el ojo, la coronilla, la frente, la gorguera, la garganta, el pecho, el vientre, las alas, la cola con sus coberteras, la rabadilla, el cuello, la nuca y las auriculares, por mencionar algunos. Antes de seguir, pausen el video para repasarlas si es que lo desean. Como les decía, al familiarizarse con estas, será mucho más fácil hacer una identificación certera. Así que los invito a tomar esto en cuenta para sus próximas jornadas. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que hayan aprendido y también se hayan divertido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!